Yo diría que el sistema de justicia en el Perú está en una situación sumamente grave, diría casi en cuidados intensivos, y a nivel de la fiscalía yo diría algo más, creo que les han dado hasta los altos óleos ya. Entonces, a mí me parece que o se cambia o muere, o apagamos la luz. A nivel de fiscalía yo sinceramente creo que no da para más. No veo que ninguno de los actuales fiscales supremos de la talla ni tenga el liderazgo que se requiere para, diríamos, llevar adelante esta importante institución. Están totalmente divididos. Por otro lado, lo que percibimos, los peruanos que están mangoneados de un lado para otro. ¿Por un sector? Por diferentes sectores. Por varios. Por diferentes sectores. Lo cierto es que yo no veo un manejo objetivo, transparente, independiente. Y más bien veo investigaciones que se aceleran según la persona que está denunciada y otras que siguen una suerte de paso tortuga incomprensible. A su vez, yo diría que la Junta Nacional de Justicia, que nació fallada, que nació, diríamos, en este proceso que ya todos conocemos, cuya composición ahí sí responde principalmente a un sector determinado, está desde mi punto de vista herida de muerte. Ellos mismos han cavado su tumba, porque en vez de preocuparse por fortalecer la institución, se han dedicado a defender un tema que era obvio, como es el caso de la señora Tello, a ser un espíritu de cuerpo. Y ahí el Congreso también tiene que ser una suerte de, digamos, mea culpa, porque para mí debió sacar a todos los integrantes. Así es. Y además, diría algo adicional. Yo diría que, inclusive, aquellos que en alguna oportunidad tuvieron esperanza o apoyaron a la Junta, a la Ciudad de Justicia, hoy día también están desencantados. Y para ellos, la mejor demostración es que son esa Junta de Justicia que hace un año designó a Patricia Benavides como fiscal suprema. Entonces, si Patricia Benavides hoy día, diríamos, Satanás en la Tierra, bueno, hay que decir que esa Junta es la que designó a Patricia Benavides. Porque creo que más allá del caso de Patricia Benavides y las particularidades de ella, es evidente que el actuar de la Junta ha demostrado un doble rasero impresionante. O sea, la Junta se ha graduado a nivel de doctorado en el doble rasero. Y, sinceramente, yo no veo ningún tipo de mejora en la justicia desde que funciona la Junta. Y, por el contrario, recurre a jueces que están en proceso de evaluación, cuando ha pedido medidas cautelares o ha recurrido a esa instancia. Y no sanciona a jueces que, por ejemplo, han sido señalados por el Tribunal Constitucional como jueces que no tienen un comportamiento debido. Obviamente, la Junta es la cereza del pastel. El problema de justicia en el Perú no es un problema que venga del día de hoy, ni tampoco es un problema que tenga una solución fácil. O sea, no es chascar los dedos y con eso usted va a tener buenos jueces. Porque usted puede traer el cuerpo cardenalicio del Vaticano y si los candidatos y los postulantes son de una chatura tal, de ahí habrá que elegirlos. Entonces, el problema está en que no hemos tenido un programa de incentivo para que los mejores alumnos de las universidades aspiren a ser magistrados. Y eso es lo que tendríamos que tener, es generar un clima que promueva que los mejores aspiren a la judicatura. Pero claro, eso no ha ocurrido. No ha ocurrido por varias razones. Una de ellas es la ratificación. Porque si usted cada siete años va a ser objeto de evaluación y se puede ir a su casa, es difícil que alguien de la excelencia aspire a hacer una carrera de vida ahí. Y más si los ratifica también. No, y si sigue esa ratificación, además está, diríamos, contaminada por una cuestión política, porque es evidente. Entonces, ¿qué hacer? Yo no veo una solución a este nivel de emergencia con la actual normativa jurídica. No veo. Tenemos que crear algo de emergencia que nos salga, por lo menos salir del hoyo en el cual nos encontramos. Y a mí se me ha ocurrido formular un planteamiento, que es que los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿de la Junta? De la Junta, concluyan su mandato con una reforma constitucional que establezca que los expresidentes del Tribunal Constitucional asuman temporalmente y transitoriamente las funciones de la Junta hasta que la Junta se recomponga o hasta que el Congreso, entiendo que tiene proyectos con el tema de la justicia de mayor aliento. Como el caso de Chais. Claro, pero eso va a demorar. Eso va a demorar en su implementación. Eso va a demorar. Entonces, yo digo, podríamos aprobar un mecanismo por el cual se apruebe en primera legislatura antes del 15 de junio y se ratifica en agosto. Para que esté en esta... Porque no se pueden esperar seis meses o ocho meses. Y por otro lado, también creo que con esta reforma se deben cesar a los actuales fiscales supremos. Yo creo que los fiscales supremos son conscientes, inclusive ellos mismos, que no tienen el liderazgo para dirigir la institución y me parece que debería... ¿Y los concieron a usted también? ¿Perdone? ¿Los considera cuestionados? Está Sánchez, del que habló, el asesor de Benavides. Bueno, no solamente eso, sino en el caso de Sánchez ha habido la denuncia de que los tres hijos fueron colocados cuando él era fiscal de la Nación en los aparatos estatales. Uno en el jurado, otro en la OMP, otro en el Poder Judicial y sobre eso nadie dice nada. O sea, yo creo que sinceramente no hay liderazgo ni... Se requiere gente distinta, gente nueva. Y entonces me parece que estos fiscales supremos podrían ser reemplazados por los fiscales superiores más antiguos temporalmente y esta comisión de expresidentes abocarse prioritariamente a nombrar nuevos fiscales supremos por invitación buscando personas pues de excelencia que puedan ser, diríamos, convencidas de asumir un cargo de fiscal supremo. Porque lo que tenemos no da para más. Es verdad que los jueces pueden inaplicar ¿no? ¿no? Este... Pero deben respetar los principios y las sentencias que emite el Tribunal Constitucional. y todas esas medidas como fueron como es la reposición de la señora Ábalos o como fueron esa... La reposición de Inés Tello. ...de Inés Tello temporalmente y del señor Vázquez Ríos son resoluciones contrarias al texto expreso de sentencias dadas por el Tribunal Constitucional. Eso es inaceptable. Esos magistrados si funcionara debidamente la Junta de Justicia no deberían continuar. Como no debería continuar una fiscal que sostiene que en el Perú no existe pues principio de resolución de inocencia y considera que las personas cuando somos denunciadas tenemos que demostrar nuestra inocencia porque si no somos culpables. Bueno, eso eso no se podría aceptar mire si estuviéramos en Estados Unidos en Alemania en España en Italia esa persona no tendría 24 horas en el puesto. Pero en el Perú no pasa nada. Entonces algo hay que hacer algo hay que hacer y yo creo que el la diríamos el diagnóstico que usted comparte es un diagnóstico que nadie puede desconocer sea cualquiera el lugar la procedencia ideológica que tenga. Es una realidad y esto es como la gangrena. Usted amputa usted muere se produce la infección generalizada y fallece. nadie quiere que le corten un brazo que le corten una pierna que le saquen el pie la mano nadie quiere eso pero es que ese es el mal menor y estamos en un nivel realmente a nivel de fiscalía penoso 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 eso tiene que que realmente merece una una intervención de emergencia. Claro ahora esta situación de la fiscalía que parece que aunque usted me dice que no no quería hablar de sectores pero desgraciadamente pues hay un sector que está detrás de siempre detrás de esta situación un sector un sector que es el que de repente sobresale a los demás sin lugar a dudas sin lugar a dudas pero yo lo que pido es una fiscalía que actúe con principios de legalidad refrendiendo los principios constitucionales que no se debería y que no actúe pues parcializadamente y eso es lo que viene ocurriendo así es no 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 yo no no quiero una fiscalía ni caviar ni tampoco quiero una fiscalía de derecha tiene una fiscalía de respeto a la constitución de respeto a los principios que tiene la constitución yo por ejemplo cuando mire cuando hubo una campaña por ejemplo para acusar por traición a la patria del señor Pedro Castillo yo opiné en contra y obviamente yo estoy en las antípodas del pensamiento del señor Castillo es que no se pueden forzar las cosas cuando la señora Patricia Benavides y algunos abogados dicho sea de paso sostuvieron que en base a la convención anticorrupción se podía acusar a Pedro Castillo yo señalo que eso era una barbaridad o sea no se puede actuar sobre la base de a quién estoy investigando a quién estoy acusando los altos funcionarios tienen un trámite previo antes de ser denunciados y ese trámite previo es el pase por el Congreso de la República entonces el señor fiscal de la Nación considera que hay elementos de delito en el actuar de la señora Boluarte muy bien entonces él formula la denuncia constitucional esa denuncia tiene todo un trámite a seguir en el Congreso pero ese trámite termina con una acusación que hace la comisión permanente ante el Pleno y el Pleno remite eso al fiscal de la Nación porque continúe ya la denuncia ya la acusación pero ocurre que respecto a los altos funcionarios quien ejerce la presidencia tiene un estatus distinto sobreprotegido ese escudo que le pone la Constitución solamente puede ser diríamos perforado cuando se denuncian determinados delitos pero eso no quiere decir y aquí no está ese delito incorporado eso no quiere decir que la gente cruce los brazos usted imagínese que el día de mañana haya un presidente que es firmado consumiendo cocaína o que viola a un menor de edad y eso está acreditado usted cree que el país podría decir no, no que sea como presidente total no está ese delito entre los que está en el 117 no y la Constitución tampoco no es que pero viene la vacancia por incapacidad moral entonces la vacancia por incapacidad no, no es lo mismo no, digo eso se podría aplicar de repente en este caso se podría por supuesto que se podría aplicar porque esa vacancia es una calificación política es una salida una 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 puerta de escape que la Constitución contempla para casos en los cuales quien ejerce la presidencia no está a la altura del cargo que ocupa esa calificación política quien la va a hacer el Congreso la puede no la puede hacer en fin eso ya es un tema distinto ¿no? es un tema distinto pero obviamente el comportamiento de la señora Boluarte en el tema de las joyas y los roles es inaceptable es inaceptable y no se puede tapar con un dedo y se puede recurrir a la evasión a la respuesta evasiva a la victimización porque es provinciana porque es mujer eso es inaceptable como es inaceptable que aparezca pues una ONG como ha sido denunciado el fin de semana pasado en los medios que recibe pues aparentemente presupuesto público donaciones empresas grandes del Perú crean tal y después ocurre que esa ONG es la que paga de morarios al hermano al primo al amigo no pues hermano ¿de quién hemos caído? si usted tiene un presidente que no está a la altura del carro tiene que sacarlo pues o o o usted imagínese lo siguiente vamos a hacer lo siguiente le pregunto si usted se casa usted se casa porque un poco para usar el tema familiar que es un tema tan tan invocado por la señora presidenta que se ha considerado hasta la mamá de los peruanos usted se casa y ocurre que su esposo a usted le pega la maltrata la ofende usted se divorcia ¿no es cierto? se vuelve a casar le toca a otro esposo similar usted que como ya ese ese segundo se deja se deja bueno pero 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 se divorcia no se divorcia se divorcia el problema acá es la población que los evita pero se divorcia no se divorcia obvio si bueno pues si quien está en el poder no está a la altura del cargo preside de él pues así es mira pues ese es el camino el camino no es decir no no está a la altura del cargo es una persona deshonesta no actúa en forma transparente pero me tapa los ojos no bueno lo que pasa es que el TC tiene sus tiempos y los procedimientos tienen tiempos o sea el el TC es un organismo jurisdiccional que tiene un procedimiento tiene plazos no es un organismo político que que puede prescindir de el procedimiento no pero a veces hay cosas que se deben priorizar bueno pero no siempre pues hay hay acuerdos porque es un organismo colegiado entonces a veces para llegar a un entendimiento entre todos los magistrados hay que esperar los tiempos pero yo creo que el papel del TC en esta fase en esta última fase es muy importante muy importante ¿Considera usted que están tomando buenas decisiones? si considero que están hay algunas que con las cuales yo he discrepado pero en líneas generales considero que el TC tiene una función magnífica gracias